Un muchacho de 18 años y su madre que murieron en este hecho. Vamos a ir a ver lo que pudo él escuchar de los familiares. Adelante. Es cierto, Lady, lo que también queremos mencionar es que justamente nosotros llegamos hasta el campo deportivo donde le han puesto pues estos toldos a estas familias y nos dimos con la sorpresa de que ya se está realizando el velorio, se está realizando justamente aquí, en la calle, como ves. En estos momentos ya está, ambos cuerpos están en el lugar, están siendo velados en compañía de los familiares, los vecinos, son los perjudicados, los damnificados también, ¿verdad? Vamos a conversar con alguno de ellos. ¿Qué tal? Caballero, ¿cómo vienen viviendo toda esta situación que están pasando? Estamos ahí en la calle porque no hay dónde ir hasta ahorita. La municipalidad les ha puesto un complejo con carpas. ¿Ustedes están yendo allá? ¿Se van a quedar aquí? ¿Y cómo están tratando la situación? Hay cosas acá que no se puede abandonar, no se puede dejar las cosas acá. ¿Las cosas que por tantos años lucharon, trabajaron? Claro, no se puede dejar todavía. Por ese motivo que no estamos yendo todavía para allá. ¿Han tratado de reubicarlos, conversar con ustedes? ¿Qué les han dicho? Nos han prometido algo, pero como siempre a veces quedan palabras nomás y nunca cumplen nada. A pesar del peligro que se encuentran estos domicilios, ustedes van a seguir hasta el momento acá porque no tienen a dónde ir, me menciono. No, no hay dónde ir. Tendremos que seguir acá. Así es, como ves, incluso muchas de las cosas, Lady, ayúdame, Alfredo, por favor. Muchas de las cosas están aquí, totalmente en la calle, en el interperie. Podemos ver bolsas con ropa, al parecer, partes de ropero, colchones. Podemos ver todo lo que estas personas han podido rescatar de alguna manera de su domicilio, caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo vienen pasando estas situaciones? Buenos días. Bueno, como usted ve, ¿no? Estamos viviendo un momento de verdad. Es una pesadilla para nosotros vernos afectados de la noche a la mañana, perder la casa, perder lo que con tanto esfuerzo uno ha logrado, ¿no? Y estamos aquí porque, la verdad, no tenemos a dónde ir. Esa es la verdad de las cosas. Nos han puesto carpas, es cierto, pero tenemos miedo que personas ingresen y se lleven las cositas que tenemos. Es por eso que también no nos movemos, ¿no? Y acompañando también, obviamente, los cuerpos de mi familia. ¿Cuántos años tienen viviendo ustedes acá? Nosotros tenemos viviendo acá más de 30 años. Más de 30 años que siempre se ha intentado hacer gestiones, siempre se ha buscado el apoyo en las autoridades, pero la verdad, no hemos recibido mucho, es cierto. La verdad que nosotros no vivimos acá porque queremos o queremos las cosas gratis, no. Sino que vivimos aquí porque no tenemos a dónde ir, ¿no? Esa es la verdad. Las autoridades que han llegado al lugar, ¿les han prohibido ingresar a sus viviendas que estén ahí, que pernocten ahí? Así es. No podemos ingresar para nada. Las viviendas están inhabitables, ¿no? Especialmente de estas que van hasta, de estas cinco hacia atrás. Y no podemos ingresar. Hay cosas que están adentro y que no hemos podido rescatar tampoco, ¿no? Por el momento. Lo que sí queremos mencionar es que hay personas de buen corazón, familias que están llegando a este lugar apoyándolos, ¿no? Hemos visto hace un momento apoyándolos con desayunos, algunos convíveres, llegando a este lugar para de alguna u otra forma mostrar el apoyo a todas las personas que incluso, como bien lo mencionaba, ellos pernoctan aún fuera de estas viviendas, de estas casas, como podemos ver en estos momentos, están afuera. Están tal cual, los puedes ver en estos momentos en las imágenes. Esperemos que las autoridades hagan algo al respecto con la situación de estas 18 familias quienes, pues, se encuentran así como lo ven en las imágenes en la calle. Claro, es preocupante. Nosotros vamos a volver con más información y vamos a estar atentos de todo lo que se pueda suscitar en este lamentable caso. Ok. Esto fue lo que pasó por la mañana. Ángelo Moscoso estuvo junto a los familiares de las personas fallecidas en el derrumbe de la vivienda a la orilla del río Rimac, señores. Pero hay más familias que continúan prácticamente durmiendo en la calle sin querer dejar sus viviendas porque dicen ellos que no pueden dejar todo tirado de un momento a otro. Pero ahora nos vamos nuevamente a esta cieneguía donde Lucho Santo, nuestro productor periodístico, se encuentra en vivo evidenciando que no pueden dejar sus viviendas.